Es una epidemia de excusas. Yo digo que es una epidemia de chismografía, güey. Eso es un chisme, güey. O sea, la actitud de Vladimir Guerrero ante me faltaba un arrespeto porque el escogido no me metió a jugar en la última temporada, pedí mi permiso con dos meses de anticipación y no me metieron, me faltaba un arrepentimiento. Eso es un chisme. O sea, eso es una... Es una indosincrasia dominicana, güey. En serio, sin que se ofendan. Todo es un chisme en este país, güey. Por eso es que yo un día dije que el deporte nacional en este país no es el béisbol, es la chismografía. El dominicano no puede vivir sin el chisme, güey. Todo es un chisme. Y de eso vivimos aquí. En el trabajo, en el deporte, en el promado, con los vecinos, en el residencial. Es un chismerío, güey. Y eso no respeta si eres profesional del deporte, si eres un político, si eres un empresario. Todo es un chisme aquí, güey. Entonces, yo creo que Vladimir está en ese chisme, güey. Vladimir Guerrero Juniors, señores. Vladimir Guerrero Juniors, para quienes no lo saben, pues dio unas declaraciones a la prensa que no piensa jugar el béisbol invernal porque el escogido lo sacó de roster, sabiéndose el equipo del escogido descalificado. El año pasado. Sí, la temporada pasada. Sí, creo que nuestro televidente lo sabe muy bien eso. El año pasado. Hay especulaciones que se han levantado alrededor y yo creo que con justa razón. Porque tú dices, pero ven acá, ¿y por qué tú te incomodas? Pero el equipo de entrada, ¿no? ¿Qué uno piensa de entrada? Pero el equipo debe estar cuidando. Porque si ya está descalificado el escogido, ¿para qué tú vas a jugar? Va y te lesiona. ¿Eh? Va y te lesiona. En la primera entrada. Estás bateando ahí, pan. Un swing ahí que hiciste, pan, y te lesionaste. No, tú no vas a tener que molestarse por eso. Ahora bien, cuando se analiza el tema a profundidad, tú dices, oh, pero tienes razón. La especulación esa que hemos visto en unos cuantos medios de que, ah, pero es que él jugó para que Liceo lo escogiera en el siguiente draft. Eso yo no lo entiendo. A ver si me lo puedes explicar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se acaba la temporada regular, hay varios drafts, ¿eh? Para que tú lo entiendas. Hay par de drafts. Par de drafts. Cuando se acaba la temporada regular, se escogen a jugadores, a refuerzos, que a los equipos les interesan. Los equipos que clasificaron. Ya, 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 ya. Ok, ahora entendí. Los equipos que clasificaron les interesan. El que queda en primer lugar, escoge al que le interesa. Wow. ¿Y quién quedó en primer lugar? Liceo. Al equipo que él quiere jugar, que lo tiene en su ADN ahí. Y que definitivamente, si hay un Grandes Ligas que está disponible en el draft, pero dime tú. ¿A quién van a coger? Ajá, ajá. Tú en primer lugar. Y ahí Vladimir Guerrero. Y un Tigre que quiere jugar con el equipo mío. Ay, no. O sea, es un Grandes Ligas, ¿verdad? Un gran jugador de Grandes Ligas. Claro. Y quiere jugar con nosotros. Y se identifica con nosotros. O sea, que ese tipo lo va a dar todo. Y él, cuando tú ves la declaración, él oye las declaraciones, él dice que él hizo, que él siempre hace todo lo posible por pedir permiso para jugar. Pedir permiso para jugar. No le faltaron el respeto. Le descubrieron la jugada. Sí, no le salió exactamente. No le salió su jugada. Ajá. Entonces tú quieres entrar ahora. Ahora que estamos descalificados, que estamos jodidos, cuando matemáticamente no tenemos posibilidades, para que te escoja nuestro rival histórico. ¡Mierda para ti! Ya, eso fue lo que pasó. Ahí no hay ningún tipo de duda. ¿Ves por qué dije que es una chismografía? Pues eso es un chisme, güey. Esa es una actitud plena de un chisme. Planeo algo, no me sale, y después entonces le echo la culpa al otro. Eso es un chisme. ¿Sí o no? Porque no le salió la jugada a Vladimir. Lo que él quería era jugar con los Tigres de Licey, que hasta a mí la boca se me hace para pronunciar eso. El trapito ese azul. Me da como raquiña en la boca, güey. Cuando yo pronuncio el vaina ese, la vaina esa azul me da una raquiña. No, pero Fernando, tú eres extranjero. Yo soy aguilucho desde chiquituto. Acuérdate que eres charro vallatero. Yo soy aguilucho desde chiquitito. Mira, yo nací en México, ¿verdad? Pero mi cordón umbilical está amarrado en el monumento a Santiago de los Caballeros. Mira ahí, mira ahí, un águila, mira ahí. Mira ahí, la mejor ave del mundo, mira ahí. Entonces, cuando yo digo el trapito ese azul, que por cierto, como yo decía, cuando yo llegué aquí, yo decía, ¿por qué la gente pone en sus carros un trapo azul, güey? Porque yo llegué en octubre, ya estaba la, a final de octubre de 2003, ya estaba la temporada. Sí. Y yo me acuerdo que por cierto, ganó por cierto ese día, bueno, ese año. Entonces, yo veía que todos los carros ponían el trapito azul y el trapito azul. Y así yo les agarré carrilla a mis amigos, porque todos son liceístas. Todos, yo soy el único aguilucho, güey. Entonces, y el trapito ese, el trapito ese, el equipito ese. Entonces, como que mi cuerpo registró que yo mencionar esa palabra y ver un color azul, me da raquiña. Pero, ¿estás consciente de que el liceí es marca país mundial de la República Dominicana? Yo no lo sé. Es sinónimo de dominicanidad en el extranjero. Ahorita todos los liceístas que me están escuchando, vas a ver que me van a atacar aquí abajo. Ve, dile eso. Me van a decir. Ve, dile eso a los dominicanos de Nueva York que son aguiluchos. Me van a decir, me van a escribir todos esos. Es el equipo, es el equipo más ganador del país. Es el equipo que más ha ganado en series del Caribe. Es el equipo más viejo. Es el equipo, sí, me van a decir que sepa jugar al béisbol. Luego de este justo acto, ¿no? Laudatorio a las Islas Ibaeñas, que es justo, justo y necesario. Pues, volvemos a esto. Creo que el señor Vladimir Guerrero Jr. nueva vez hace una jugada para aterrizar en el liceí. Para que el escogido diga, ok, ya con este hombre no se puede. Vamos a cambiarlo. Es algo parecido. Vladimir Guerrero jugó con el liceí, si mal no recuerdo. El papá. Sí, me parece que los, creo que él termina, me parece, hay que revisar, pero él jugaba con las estrellas originalmente. Y me parece que sí, que fue cambiado a los tigres del liceí. Entonces, él hace una nueva jugada. No, yo no voy a jugar en el béisbol invernal. Dominicano. Dominicano. Está muy dolido el hombre. Y eso es culpa de los leones del escogido. Eso es lo que él está diciendo. Eso es culpa de los leones del escogido. Y el león del escogido le va a quedar eso en su conciencia, que él no va a jugar en el béisbol invernal, porque a él no lo cambiaron para los tigres del liceí. Yo creo que Vladimir aprovechó. Injusto, ¿no? Injusto. Y de mala fe. Vladimir Jr. aprovechó este boom que se le hizo a propósito de Al Horford, que también utilizó la misma frase. No se les hace mucha causalidad que utiliza la misma frase. Me faltaba, pues yo sé, pero es una causalidad, güey. Pero es una causalidad o una casualidad. Me faltaron al respeto. Lo mismo que dijo Al Horford. Como que se colgó de ahí. Déjame yo agarrarme de ahí, porque Al Horford causó mucha controversia aquí. Vladimir Guerrero Jr. Entonces dijo, espérame, como sigue eso ahí de Al Horford, yo voy a usar lo mismo. Déjame colgarme de ahí, para que de alguna manera yo engancharme y me traten de la misma manera que Al Horford. A diferencia de Al Horford, que los periodistas internacionales y de varias cadenas, como ESPN, por ejemplo, han defendido a Al Horford, que dicen, pero van acá, ¿por qué los dominicanos se quillan? Porque Al Horford dijo que no va a jugar cuando él lo ha hecho. Y hablan de su carrera, y hablan de esto y de otro. No es lo mismo el caso de Vladimir Guerrero Jr. No, claro que no. Vladimir Guerrero Jr. Usó eso. Usó, va. O sea, esta es la segunda táctica. Antes de eso, uno había visto a Al Horford. Digo, a Vladimir Guerrero jugar. No. Creo que sí, quizá, al principio quizá. Ahora ha vuelto él superestrella. Yo no lo recuerdo. En el béisbol invernal, yo no lo recuerdo. Honestamente. Son casos muy diferentes, pero finalmente... Yo lo sigo todo el tiempo en el béisbol invernal, pero yo eso no lo recuerdo. Finalmente, si lo ves desde otro punto de vista, Vladimir Guerrero se salió con la suya, en el sentido de que su argumento es, me falta un arrespeto. O sea, él lo que quiere legitimar es el no venir. Como no le salió la jugada, entonces lo que él se está proponiendo ahora es legitimar su verdad. O sea, su verdad no, porque sabemos que no es la verdad, pero en jurarse como en salud, que él de alguna manera se deslinde de esa irresponsabilidad de saber que lo que iba a hacer era una jugada tramposa. ¿Entiendes? Era una jugada tramposa, porque finalmente quería jugar en el ISEI. Y al no salirle esa jugada tramposa, porque es una trampa, lo que él hizo, porque él quería que lo escogiera el ISEI. Ese era su objetivo, no era venir a jugar con los leones del escogido. Aproveché la oportunidad, ya sabía que el león del escogido estaba afuera, que ya no había posibilidad, entonces él quería jugar en esos últimos dos partidos, para que entonces hiciera lo que explicó en el draft y demás, y entonces el ISEI lo pudiera coger. No le salió, entonces lo único que queda es justificar su mala actitud. Bueno, yo pienso que quizás si él hubiese sido honesto y sincero, y habla con el escogido, bueno, ya ustedes están descalificados, pero permítanme jugar dos, los tres, cuatro partidos que le quedan, que con mi presencia le voy a garantizar una asistencia en esos partidos que no le va a ir nadie, pero si yo voy, alguna asistencia le van a garantizar y por favor ustedes me dan una mano ahí para yo quedarme en el draft y poder jugar con el ISEI, ¿se puede o no? O sea, no, no era mejor, una palabra clave, honestidad, no hay, no hay. No, claro, y era un negocio que le iba a convenir a ambos, a ambos que por supuesto, porque al equipo le convenía cinco o seis, los juegos que le quedaban, no iba a ir nadie porque estaban descalificados, pero si va una estrella de grandes ligas, pues la gente va a verla. Y no cualquiera, el muchachito está bateando fuerte, está teniendo éxito allá afuera, es un gran pelotero, igual que el papá, digo, bueno, el papá es por muy encima, el papá es otra cosa, pero me refiero que sí trae la genética, o sea, es un muy buen, muy buen pelotero, muy buen pelotero. Yo hago dos cosas, siendo los leones del escogido, digo, digo la razón, yo fuera ejecutivo del escogido, yo fuera gerente general, y digo, este hombre no jugó por esto, esto y esto, y ahí lo desmontamos, le desmontamos su vaina, porque es una campaña negativa que tiene ahora contra el escogido. Sí, claro, porque él debió quedarse callado con eso. Claro, y segundo lugar, ok, él quiere cambio, nosotros vamos a cambiarlo, pero por cosas que valgan la pena, coño, y le vacío medio equipo del Lisey. Total, total, estos tigres para ponerse en forma aquí, porque, acuérdate, los Blue Jays tampoco, no sé, los Blue Jays yo no sé cómo están este año, pero yo no sé si un equipo campeonable ahora mismo, quedan fuera, de la verdad, descalificados allá, tienen que ponerse en forma otra vez, y yo, siendo el escogido, agarró, que mira, está bien, pelotero que sé que van a jugar, en el béisbol local, y que van hasta en forma, y va a ir, y este muchacho va a durar un ratico, va a ponerse. Y sobre todo, peloteros que le dan garantía al escogido, de que pueden jugar, porque Vladimir está atado a contratos de grandes ligas, que no le van a dar la garantía, de que van a poder jugar todos los años aquí. Eso es una lotería. Claro, y esto que estoy diciendo, esto que estoy diciendo, lo sabe también un ejecutivo de béisbol local, o sea, el Lisey dice, el diablo, pero a mí me conviene, yo de mantelar medio equipo, para conseguir a Vladimir Guerrero Jr., para que él juegue dos, tres innings, porque va, acuérdate, que le ponen limitaciones, serias limitaciones, porque imagínate, es una inversión carísima. Así que sí. ¿Es de los Bonetti todavía? Yo agarro. ¿Eh? Es de los Bonetti todavía. Yo agarro, yo agarro, sí, es verdad. Él hizo, él no pidió esto, pero lo pidió casi acabando esa temporada, para que lo escogieran, y nosotros jodidos. Eso fue una burla de él. Y sí, lo vamos a poner a cambio, pero por lo que, por lo que Vladimir, o sea, por lo que vale Vladimir, siete jugadores, coño, del Lisey. Ok, quédense con su jugador. Esto es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir. Estoy cansado ya de decir tanta cosa, y todo eso. Gracias.